Independientemente que a veces en las encuestas no ranquea o en las estadísticas no está muy presente, uno andando todo el día en la vuelta ve que hay situaciones individuales, muchas, y algunos asentamientos incipientes en otros aspectos también preocupantes. Bueno, ahora estamos... Primero, la responsabilidad nacional de vivienda es de los organismos nacionales. Esto no exime que nosotros tengamos un plan departamental que lo estamos diseñando para el presupuesto precisamente para generar que una alternativa, por ejemplo, a la gente de situación de calle o a familias que tienen realmente situación de emergencia y que haya una política de un plan departamental que vamos a ver cómo lo podemos insertar, independientemente de algún recurso que hay allí para tierras por el fideicomiso, también tener en el presupuesto un ítem para ello. Y lo estamos... Bueno, en estos días hay reuniones semanales de los directores para ello. Pero además hay que cruzar información. Es el área de urbanismo y vivienda de la Intendencia con el área social, con el área de Hacienda también para financiar. Es una tarea compleja y va a ser siempre insuficiente a la demanda. Pero bueno, por algo se empieza. Así que en esta etapa nosotros estamos en condiciones de decir que podemos tener en el presupuesto unos dirán poco, otros dirán mucho, pero un plan departamental de vivienda segmentado a aquellos de más primera necesidad, obviamente.